tenemos la película ya casi lista este fin de semana grabamos la última escena nos dará el tiempo para que esté totalmente post producida para cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores pero eso queremos hacerlo digamos un mes un mes y medio y para eso contamos con los habituales que aún no se han suscrito y no han activado la campanita siempre les digo que esta plataforma no se sostiene con dinero de empresarios ni políticos sino sobre el esquema de la economía de la atención y para eso contamos con que tú veas y compartas nuestros contenidos gracias de antemano se aproxima el 16 de agosto y como es costumbre lo hemos dicho en otras ocasiones hay incertidumbre eso es inevitable por la cabeza de todo aquel que es funcionario público pasa sólo un pensamiento me van a dejar o me van a sacar del gobierno y es aquí donde los presidentes oigan esto acostumbran a cortar comunicación al menos si la tienen con los funcionarios de la periferia llamo funcionarios de la periferia a todo aquel que está fuera del palacio sabemos que el ministro de la presidencia tiene asiento en el palacio por igual el ministro administrativo pero fuera de ahí y sacando desde luego a la vicepresidenta en este caso no hay funcionario alguno que tenga al menos una razón a priori para estar andando en los pasillos del palacio nacional todos esos son funcionarios de la periferia y los presidentes de república dominicana gracias a joaquín balaguer aprendieron a que en esos días en los cuales la gente espera o al menos por un asunto de patrón cultural se cierne el hecho de que bueno puede ser que saquen a fulano el presidente para evitar un tráfico de información y de chisme agobiante lo que hace es que se guarda y evita esa esa digamos esa conexión hasta pasado el 16 de agosto eso también es costumbre pero nada de eso evita que suenen los nombres de los funcionarios que podrían estar caliente pero en este caso de cara a este 16 de agosto hay uno que una situación que quizás no tuvo que ver con él ha propiciado que se baraje su nombre como posible ministro a destituir y tenemos que decirlo porque es algo que está en el ambiente en el juego de poder y sin más preámbulos ese ministro que está caliente es el de agricultura lo recuerdan el señor limber cruz exitoso empresario al que la gente reconoce o lo asocia a la producción de plátanos es quizás el más exitoso productor local de plátanos pero ese mismo limber cruz también tiene inversiones exitosas en el sector energético y en el área de zonas francas todo un hombre digamos a nivel empresarial que ha alcanzado la cima del éxito pero parece ser que ese éxito no le acompañará en el ámbito político limber cruz es el nombre que suena más fuerte a la hora de tomar una cabeza y ponerla a rodar el próximo 16 de agosto y para mí esto es lamentable me parece injusto si es que está conectado directamente con el tema de la frontera y lo que ha pasado con nuestros cerdos en donde decenas de productores se han ido a la quiebra porque allí ha entrado un patógeno que llega supuestamente desde áfrica que ha comprometido la vida de cientos de miles de cerdos no sé si usted ha visto los vídeos en instagram en facebook y en el mismo youtube en donde se pueden ver los cerdos ahí inertes tirados en el suelo sin vida en fila imágenes desgarradoras pero el gran fallo del limber cruz el gran error estuvo en el aspecto comunicacional desde que nosotros escuchamos del primer cerdo que se habría ido de este mundo común con una especie de complicación respiratoria nos dijimos esta bola se le va a pegar al ministro de agricultura tres semanas después ahí está sonando su nombre en las redes sociales algunos pidiendo que renuncie cuando el fallo aquí es que él debió salir de inmediato pero donde estuvo el fallo a méndelo comunicacional en el hecho de que se le dejó ese tema al gobierno o sea el gobierno tuvo que salir a dar la cara y luego el ministerio de agricultura hasta luis abinader llegó la problemática pero le llegó el cuento a medias y estaba medias porque el limber cruz ministro de agricultura no tenía respuesta ese fue el gran error de este funcionario en el esquema del juego de poder de república dominicana al presidente no es bueno nunca que le llegue un problema sin que no exista de manera paralela la posible solución que plantee el ministro al que le toca velar por eso porque entonces de no ser así ese ministro y o funcionario queda como un hombre que está en las nubes y que no está en lo que tiene que estar y eso es lo que le ha pasado al ministro de agricultura limber cruz en donde la gente sale mofándose de él diciendo que el limber está en el limbo una situación que se le escapa de la mano una sorpresa de la cual no se puede decir que por la incompetencia del ministro de agricultura es que tenemos esa situación con los cerdos de la frontera es a su vez la problemática que ha puesto en juego la cabeza del ministro de agricultura limber cruz que es el hombre que suena con mayor contundencia para sacrificar su cargo este próximo 16 de agosto así están las cosas en el juego de poder de república dominicana atención pequeño y mediano emprendedor si ya tienes tu propia empresa que bueno tienes resuelto el tema del seguro médico la contabilidad te hace falta una pata y es la jurídica y para eso yo te recomiendo a se procur porque tienen planes de consultorías asesorías jurídicas corporativas que no representan en el esquema o en su esquema económico una carga para tu presupuesto protege tus intereses protégete tu concepto jurídico y si vas referido por impolíticamente correcto tienes un 10% de descuento adicional al que ellos ya aplican para que tú puedas acceder al plan más competitivo en cuanto a costo-beneficio del mercado en el área de seguridad jurídica corporativa y el segundo tiene que ver con una figura a la cual si tú eres clase media no puedes quitarle los ojos de encima me refiero a un waldo ariel suero distinguido respetado y hasta temido médico de república dominicana por su activismo contestatario a favor de la clase médica lo cual no se le puede criticar ahora este mismo waldo ariel suero ha seguido con su ataque sistemático hacia la idea de la reapertura del país y así como él se ha sistematizado en esa línea quiero que sepa él que nosotros también representando los intereses de la clase media vamos a sistematizar nuestra postura y es que sin ánimos de ser prmeísta yo le doy mi apoyo total al presidente luis abinader si decide reabrir el país yo nunca voy a ver a una persona que tenga un negocio del cual dependa su familia y otras personas decir que sí que tenemos que cerrar ahora siempre voy a ver a gente que tiene su vida resuelta como lo es waldo ariel suero y qué bueno que es así se ha fajado a trabajar para eso lo felicitamos pero nos parece que raya en lo apático hablar de mantener restricciones si las mismas nos traen un dilema de entrada no nos queda bien claro hasta qué punto esto puede resolver el tema de la cadena de propagación del patógeno pero al mismo tiempo esta quiebra continua de gente de clase media gente de clase media baja produce de manera lamentable nuevos pobres que no tienen el poder adquisitivo con el cual resolver una problemática de salud porque a waldo ariel suero se le ha olvidado que las personas que lamentablemente tienen complicaciones con el patógeno cuando van a una clínica u hospital por más asistencia que reciban del gobierno llega a un punto en el cual tienen que disponer de sus bolsillos y me pregunto yo y le pregunto a él y cómo van a resolver esas personas si sus negocios han quebrado porque a algunos de manera apática e insensible se les ocurrió aprovechando el poder que se les dio en el momento que teníamos que cerrar el país pienso ingenuamente y la palabra ingenuamente no es además que ya hemos rebasado lo peor dios lo quiere así en todo caso digo una vez más lo que he dicho otras veces no podemos en aras de resolver un problema crear otro en este caso la quiebra de cientos y quizás hasta miles de pequeños empresarios así no igual de ariel suero sigue con la misma cantaleta y nosotros desde la clase media seguiremos también con la nuestra diciéndole que no que ya es tiempo definitivo de abrir la economía dominicana para que la gente de este país salga a las calles a hacer lo que mejor sabe hacer a pesar de que haya antisociales que quieran quitarle o arrebatarle a todo aquel que se gana se gana la vida con el sudor de su frente aquello por lo que ha trabajado y a pesar de políticos no corruptos no 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 la palabra aquí es o la frase más bien políticos irresponsables porque esa condición de irresponsabilidad o digamos de no ser responsables no es lo que propicia y le abre las puertas a la corrupción a pesar de todo eso el dominicano en su gran mayoría sale a la calle a hacer lo que mejor sabe que es trabajar y precisamente de eso es tiempo ya por encima de la palabra y o sugerencia entre comillas del respetado admirado y temido médico dominicano waldo ariel suero persona tan pero tan influyente que cada vez que él habla nosotros desde la clase media tenemos que decir espérese compadre espérese compadre eso no es así así no ya no más restricciones así no y y y y y